Deja de crear dependencia Quiero estar bien en tu ausencia Convertiste mi cama en una cama de hospital Convertiste todos mis días en la dormida Convertiste mi cama en una cama de hospital Convertiste todos mis días en la dormida Deja de danzar en mi cuerpo Llegaste a él en forma de suero Corres por mi sangre, no la puedo controlar Sufrir se ha convertido en monotonía No duermes por mi sangre, no la puedo controlar Sufrir se ha convertido en monotonía Sochi Sochi'o 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 mento No te digo en que te fuiste, ya no puedo pensar Las palabras que dijiste me pueden ser alergia Tengo los ojos rejos de me advertí Me suman los ojos y no puedo poder escucharme Me pone la cabeza desde que saliste Ya me siento en las manos y te lo tienen fuerza Mi corazón constante, secreto ese hielo Que no puedo vivir porque no tengo tu sueño Deja de crear dependencia Quiero estar bien en tu ausencia Compartiste mi cama en una cama de hospital Convertiste todos mis días en agonía Corresponde mi sangre, no lo puedo controlar Tu muerte ha convertido en monotonía Me suelo, me suelo, me suelo Hey, suelo, me suelo Eh, 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 vengan Eh, 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 vengan